hola amigos como están bienvenidos al vídeo del día de hoy el vídeo del día de hoy trata sobre les voy a enseñar algo notan alguna diferencia en algo así es mi tatuaje mi tatuaje que es creo que en los demás vídeos se llegaba a notar un poco mi tatuaje que tengo aquí ya no está no me lo quita por supuesto ya que eso es carísimo y creo que la piel te queda mucho muy fea y solamente lo oculte eso es lo que vamos a hacer en el vídeo del día de hoy les voy a enseñar cómo ocultar un tatuaje con maquillaje lo mismo te pudiera servir para ocultar un tatuaje o un moretón pequeño una cosa muy importante solamente tatuajes que ya hayan cicatrizado que ya estén totalmente bien en nuestra piel nada de un tatuaje que apenas tienes un día un mes con él y apenas está cicatrizando ni nada porque nos puede dar una infección y no queremos eso y también es recomendable para tatuajes pequeños ya que si usas un tatuaje enorme pues claro que ahí se va a notar pero con este no hay problema mejor quédate a ver el vídeo para checar cómo lo hice lo primero que vamos a ocupar para hacer esto para cubrir nuestro tatuaje es esto un corrector en color amarillo de esta consistencia bueno este es del que parece como un labial pero es un corrector una consistencia cremosa no tan líquida lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestro tatuaje vamos a darle una pequeña pasada vamos a cubrir un poco más de lo que no sólo el tatuaje también alrededor vamos a difuminarlo un poco ya quedó más o menos cubierto pero esto no es todo también lo puedes hacer con los dedos no hay ningún problema ahora después de aplicar este corrector amarillo vamos a aplicar otro corrector pero este corrector es de color piel por supuesto utiliza el que sea más adecuado al tono de tu piel si eres más si eres de piel más clara pues uno claro si eres de piel más oscura pues uno más oscuro y así sucesivamente ahora vamos a aplicarlo es el único tatuaje que tengo yo quisiera más pero por lo pronto solamente tengo este tatuaje pequeño ahora ya quedó cubierto con esas dos capas de corrector ahora siguiente paso vamos a aplicar una base de iguales del tono de nuestra piel todo esto lo puedes hacer con los mismos dedos no hay ningún problema esperamos un momento a que todo esto se que volvó el polvo del mismo tono de nuestra piel para terminar y listo eso es todo ahora sí ya el tatuaje ya quedó un poco más oculto si lo miras muy 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 de cerca pues creo que si se notaría pero como un moretón pero ya así normal a simple vista no jajaja y hemos terminado esto fue todo por el vídeo del día de hoy hoy vimos cómo cubrir un tatuaje ya sabes cualquier cosa que me quieras decir en los comentarios de abajo por supuesto y que más también otra cosa que les quería comentar quería comentar que yo nunca fui muy popular en las redes sociales sobre todo en twitter e instagram bueno en mi twitter me siguen como 20 personas y así y en instagram ninguna porque yo tenía mi cuenta de instagram pero no sé qué pasó creo que se olvidó mi contraseña intenté volver a entrar y ya no me dejó la intenté recuperar pero jamás me envió el código de recuperación y nada y perdí mi cuenta tampoco tenía tantos seguidores tenía como como 20 y así que me hizo otra cuenta pero esa cuenta la uso nada más para editar fotos no les puedo subir de ahí a ninguna otra parte no me sigue nadie no sigo a nadie no nada ni siquiera le pongo comentarios a mis fotos y pues si me quieres seguir ahí en instagram por favor sígueme por favor síganme y yo también lo sigo así para saber más de sus ciudades sus estados sus países etcétera etcétera para que puedan ver mis fotos y yo ver las suyas y por favor por favor díganme bueno el link se los voy a dejar en la caja de información como siempre por mi parte fue todo soy jonathan les mando muchos besotes y nos vemos pronto en el siguiente vídeo adiós bye